Para nosotros, la política del turismo es una política donde hay muchos, muchos resultados por conseguir que beneficien a hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que pueden llevar a cabo sus tareas en esta actividad porque creemos que hay una gran potencialidad en materia de empleo y de servicios. Con lo cual, nosotros consideramos que nuestra infraestructura en toda la provincia de Mendoza y en particular en San Rafael, nuestra infraestructura está preparada para recibir más gente de la que tenemos, de la que estamos recibiendo. Por supuesto, debemos armonizar las estaciones, etc. Por supuesto, debemos hacer un trabajo mancomunado en el sector público y en el sector privado, como venimos haciendo, para que esos objetivos se hagan realidad. En particular, el destino de congresos en Mendoza, a nivel internacional, en nuestra provincia, de congresos y eventos internacionales, está tercero. Con lo cual, entendemos que, y por eso quisimos y le pedimos al Gobierno Nacional, en particular al Secretario del Gobierno de Turismo, el licenciado Santos, la realización de este evento aquí, en San Rafael. Y amablemente se nos ha concedido y tenemos un enorme agradecimiento para el Gobierno Nacional y para todo el equipo de turismo en particular, representado hoy por el subsecretario, por hacerlo aquí. ¡Gracias!